si yo hubiera escrito esa tiradera no hubiera respuesta Wilmer Robert rompe silencio y revela toda la verdad sobre si le escribió a Mozart la para o no ustedes vieron que alante le dejé un corto de las declaraciones de Wilmer le voy a dejar el video completo al final de la grabación de este video pero me llamó la atención antes de todo pues como Wilmer se expresó que estoy viendo que en mi cuenta de Instagram arroba so sobrita mis real pues ya los fanáticos le están dando a Wilmer Robert ya que lo están tildando de arrogante de la forma que él se expresó él dice que él no le escribió la tiradera a Mozart la para Game Over que el comentario él lo emitió porque Mozart la para si cogió la temática del video de la tiradera abraza o sea que tiene muchas similitudes pues las tomas y el concepto del video pero que no fue la tiradera entonces a él no especificar y solamente dejar que le dieran los créditos pues todo el mundo piensa y pensamos hasta yo lo pensé que él había tenido que ver algo con esta composición de este tema pero no señores él deja claro que no que él no tiene que ver nada con esa posición y dice él que si él hubiese escrito esa tiradera de Mozart la para pues lápiz no hubiese tenido forma de responderle o sea prácticamente Wilmer Robert está diciendo aquí que lápiz consciente no tiene para devolverle una tiradera es lo que deja decir en pocas palabras él reconoce que él es lapicista él reconoce que él es fanático full de lápiz y reconoce que lápiz le está dando a Mozart la para él está hablando de lápiz consciente pero la forma de él expresarse pues la están tornando de que fue arrogante ya que sería una falta de respeto piensa mucho de que Wilmer diga eso de que lápiz consciente si él hubiese escrito la tiradera a Mozart pues lápiz consciente no hubiese tenido para devolverle que tú piensas sobre eso que dice Wilmer Robert mi humilde opinión personal Wilmer es mi hermano lo respeto mucho no he tenido la oportunidad de conversar con él es personal pero si vía las redes sociales y fui uno de los primeros que le brindé el apoyo a él cuando tiró de su primer tema y siempre está activo con los nuevos talentos y no dudo de su capacidad porque ya él ha demostrado que tiene un nivel de escritura a nivel de residente hay que estar claro el chamaquito tiene uno de los mejores lápiz a nivel de tiradera o sea es pesado el chamaquito escribe y tiene mucho tiene mucho tiene mucha innovación en su video tiene buenos conceptos pero yo creo que se le fue un poquito la mano aquí o tal vez él no supo expresarse sobre esto cuando dice que si hubiese escrito la tiradera de Mozart para pues lápiz no hubiese tenido forma de responderle y yo quiero que tú me digas aquí en la caja de los comentarios que tú opinas sobre las declaraciones de Wilmer Robert no tiene el nivel o no tiene la fortaleza lápiz consciente para devolverle una tiradera a él déjame tu opinión aquí en la caja de los comentarios y recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y te voy a dejar el video de las declaraciones completas de Wilmer Robert como siempre Soso Brita Music Radio pues trayéndote las exclusivas de los artistas así que recuerda suscribirte vuelvo y te digo y activa la campanita de notificaciones ahí en la caja de los comentarios antes de ponerte el video mira aquí en la caja de los comentarios ese mensaje fijo que está ahí verdad tú le vas a dar click a eso te va a enviar para Instagram automáticamente dale a seguirme y vuelve para acá y comenta sabes por qué tiene que seguirme porque nuestro Instagram oficial Soso Brita Music Radio pues fue hackeado y todavía estamos en el proceso de recuperación pero estamos trabajando de la mano de Dios y con el cariño de todos ustedes yo cuento con tu apoyo yo cuento con que tú te vas a suscribir aquí y también me vas a seguir en Instagram porque tú me vas a dar amor como yo te estoy dando amor y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande si yo hubiera escrito esa tiradera no hubiera respuesta del lápiz lo que pasa es que me calquearon los contenidos pero pero no pero no pero no no yo total lo que pasa es que esa gente es tan espérate espérate y que fue lo que yo vi aquí que fue lo que yo vi aquí ah no son solicitudes de llamada no no eso no fui yo lo que pasa es que me calqueó el contenido y suena como ellos y la gente puede aceptar que yo fui que le haya hecho algo pero hasta hablábamos ahí me parece de panico todo viejo si yo no soy el mejor del rap dime quién lo es y ahora como que se llamara aquel tenía con monkey BK que estábamos yendo ahorita oh tiene miedo ay si tiene miedo te lo mire monkey BK estamos en el estudio trabajando y a ti que me sigues te quiero pedirle el favor que luego de ver este video pues vaya al canal de 09 el menor de Herrera y me apoye con este tema no me la quieren dar de verdad que sí que este menor de Herrera de apenas 16 años la tiene a nivel de Herrera así que apóyale nuevo apóyale 09 el menor de Herrera no me la quieren dar no me la quieren dar no me la quieren dar